Por ahí cuentan los que vieron que hay a lo alto de la sierra Hay un pueblo en el olvido que ha quedado en la miseria Por tierras de aquel poblado la sangre corrió por ella La ciudad de las Cardeñas y su gente fue testigo Calla en San Pedro de honor, varios quedaron tendidos Como eran hombres parientes y a Crib y a Vanaclí La gente de buen vivir fue la que salió primero Como no querían problemas tenían que salvar el pueblo Así como a sus familias tenían que sacar primero Hoy nomás viejón Y arriba de la mesa viejón Y San Pedro de honor Y arriba de la mesa viejón Y arriba de la mesa viejón Y arriba de la mesa viejón Y ahí se prendió la mesa Sonaban gruesos calibres de distintas metralletas Allá por las colorradas con rumbo para la mesa Ese panteón de San Pedro de muertos quedó repleto Después que los sepultaban No respetaban los cuerpos Los contrarios los sacaban Para abalacear los restos Ya con esta y me despido Ya me duele el corazón Por los hechos que pasaron Allá en San Pedro de honor Murió gente inocente Ay que terrible dolor Hoy nomás